No me digas que ahora te extrañas, porque yo he cambiado contigo Si tu misma me abriste las alas, fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tu me empujabas, a volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso Solamente si estas con mis hijos, porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido, a exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes Lo que había entre tu y yo, es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón, ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una mala experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar, sin hallar pan ni calma Por todo ese dolor, no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tu y yo, es cuestión olvidada Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se te vea mano llena Que te sepan querer, como te quise yo, y que no sufras penas Si me vas a dejar, no vayas a volver Porque te voy a tener, porque te voy a hacer, desprecios cuantos puedas Te voy a demostrar, que yo me sé vengar Aunque te sé querer, de una y mil maneras Si me vas a dejar, procuras olvidar, de nuestra intimidad, todito lo vivido Tú vas a comprobar, que no van a igualar, mi forma de querer, y darte mi cariño Si me vas a dejar, pues que sea para siempre No me gusta agarrar, amores que se van, y luego te arrepienten Si me vas a dejar, nada más no te rajes Porque oí que decías que te quieres marchar Y eso no me gusta, que alguien me amenace ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Oh my God Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces, ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos, lo mismo a mi me da DJ Super X Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Gracias! 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 Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor que lleven la botella ¡Gracias! Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí no debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas me vine a repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella que no me vea llorar Música Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solitos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les digan? Ni modo que revivan A la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Miré que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos Toditos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste Ahora que volviste ¿Qué quieres que les digan? Ni modo que revivan A la que se murió Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches Prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero Dávila era Piloto muy arriesgado Al cártel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta Cessna En la sierra lo mataron Dijo Epipanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrás que ayudar Cuando llegó a Melilla Luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Manolo Céspedes dijo Teresa es muy arriesgada Le vende la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Rosita de olivo Oh my God No más miro que no me ha costado Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Adiós, adiós California Texas, Chicago y Don Me llevaré su recuerdo Porque a mi tierra me voy Pues aunque tengo dinero No soy feliz donde estoy Adiós, adiós Colorado Nevada y Oregón Adiós les dice el mojado Que se empapó de sudor En los campos de Arizona Pabricas de Nueva York Me está esperando México lindo Por eso mismo Me voy a ir Soy el mojado Acaudalado Pero en mi tierra Quiero morir Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Para quien dice que yo soy Un malichista Y que traiciona mi bandera Y mi nación Para que rompa con mi canto Las fronteras Les voy a abrir De par en par Mi corazón Deje las tumbas De mis padres Mis abuelos Llegué llorando A tierra de Androsajón Yo trabajaba Mis hijos Iban creciendo Todos nacieron Bajo de esta gran nación Y mis derechos Los han ido pisoteando Van formulando Leyes de constitución ¿Qué haré ya viejos Si me quitan mi dinero? Yo solo quiero Mi seguro de pensión Oh my God You are the best Y como siempre Parecía un día normal Dos hermanos Un destino Una madre Y un papá Siete años Tenía el niño Del que les vengo a cantar Pero voy a regresarme Una semana Para atrás Mi juez de dieciocho años Se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo Grocero con su mamá Cerraba el cuarto con llave Dizque su privacidad Pero de armas en mi casa Él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana Reconocí un par de amigos Portaban otros en blande No era gente de su tipo Cosas raras me callaban Con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado Le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final Que mi hijo el más pequeño A la escuela iría a estudiar Los carteles de la marcha Las cuentas iban a ajustar Super X Y con una bala perdida Me destrozaban mi hogar La sorpresa es fatal Que mi hijo el de dieciocho Muy involucrado está Con la muerte, con las drogas Participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano Fue el autor Fue el autor Y te beso Que tal si te invito Mañana a un café Que tal si me cuentas Lo que hiciste ayer Hacía tanto tiempo Que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina Tan cerca de mí Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis zafanes Dejé para ti Hacía tanto tiempo Que andabas aquí Te crucé mil veces Y nunca te vi Ahora que te encuentro Tan cerca de mí Y te veo en fotos En fotos de amigos Amigos que nunca Me hablaron de ti DJ Super X DJ Super X Somos mujeres de mi vida Que tal si soy yo El que encaje en tus días Amor Ya es mucho tiempo Y no he podido olvidarte Oh my God Si eres muy dentro de mí No te sabes Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda, excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir DJ Super X DJ Super X Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente Me amé Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Amor Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Ayer miré a la chiquilla Ya convertida Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo Me dijo lo quiero a usted Me dije tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Agua salada Agua salada Probé Porque sus ojos lloraron De su mejilla seque Sus lágrimas con mis labios Agua salada Probé Porque besé En su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino Mi pelo ya encaneció Me dijo muy dulcemente Como le ha ido señor Yo soy la misma chiquilla Ahora si tengo la edad Para decir que lo quiero Que no lo puedo olvidar Agua salada Agua salada Probé Porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer Una linda mañana Agua salada Probé Porque besé Porque besé Su mejilla Un beso le regalé Como cuando era chiquilla Oh my god You are the best DJ Super X DJ Super X Y Solo subió le regalé